La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Él fue uno de los que profetizó que el año 2013 que Patrice iba a quedar embarazada Y justo en los últimos días de 2013, el día 25 de diciembre creo que fue, Patrice se quedó embarazada Y ahí está para que todos vean la bebé que fue enviada por el Señor Profetizada antes que naciera, antes que fuera engendrada Yo cuento esto como un testemunio para la vida de vosotros también Porque Dios es fiel y poderoso a mí Y plan es un hombre que ha sido usado por Dios En áreas de sanidad, señales de restauración, de liberación Y yo ahora soy un hombre que me siga usando Fue un privilegio muy grande tenerlo aquí en esta noche Fue una oportunidad tremenda y poder contar con él aquí Y nosotros no somos muchos, pero Dios puede hacer mucho con pocos Una persona restaurada, una persona dispuesta Dios puede hacer mucho con él Esto es lo que creemos, esto es lo que nosotros luchamos Y esto es lo que queremos ver en este lugar Amén ¿Cuántos creemos que Dios es fiel y poderoso?